Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, aseguró que los desastres provocados por la Canfiona en el este del país podrían provocar un alza en los precios, sobre todo en los productos cítricos y pecuarios, debido a que la Altagracia, El Cebo y Alto Mayor son las localidades donde estas actividades predominan. Sin embargo, el exfuncionario adelantó que estos daños dejados a su paso por el fenómeno atmosférico a sector turismo y agropecuario tendrán poco impacto en el producto interno o productor. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.